bienvenidos de nuevo maravilla qué tal qué tal maese cuánto tiempo aquí dispuesto a charleta dio un placer como sabéis estas charlas a mí me dan la puta vida tío y un placer que cuente jomego para esta tontería que como siempre digo en en estas cuñas publicitarias chicos habrá mucha gente que se va más que nosotros del tema lore lo hacemos por dos viejos unos juntándose a hablar y poco más vale o sea no no hay problema pero un placer ya sabes que a mí me encanta me encanta y estos probablemente la segunda raza que más me guste dentro del mundo de warhammer es una mierda porque le tendríamos que tener muchísimo asco pero es que molan demasiado entonces se hace difícil tenerle asco es imposible es imposible a mí me da muchas labias me gustaría odiarlo pero es que no puedo es imposible odiarles tanto en fantasy como en warhammer 40.000 es imposible obviar a los orcos y los goblins es es sumamente complicado obviar a esta raza de verdad es una los han montado muy buen lore alrededor muy 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 buen lore tío carismáticos como yo solo los condenados sí 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 pero bueno aquí estamos hablando vamos a hablar un poquito de tema de personajes tal vamos a intentar fastidiar un poco esa maravillosa imagen que tenemos de que es una raza que mola que es una raza que tiene buenas minis un trasfondo chulo historias y tal y pondremos algunos ejemplos catastróficos para que sufráis y al igual que nosotros de muchas miniaturas antiguas con arte muy antiguo muy bien muy decrépito hay que se vea la roñica para que para que digáis papá no son para tanto correcto si se venís al bando enano que se muerde por si acaso yo lo voy diciendo que luego me digan no es que es que es muy partidario este no ya ya claro ya lo sabemos y ya lo decimos sí 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 en verdad que es una de cronológicamente hablando es una de las razas que ha estado casi desde los inicios también como ya hemos venido comentando de elfos hombre lagarto enanos y demás esta gente siempre ha estado por ahí metida tampoco se sabe muy bien de dónde vienen es una es una interrogante que siempre se ha dicho en fantasy que bueno literalmente la poca explicación que te dan de la reproducción de los orcos es literalmente y esto no broma por esporas o sea es una cosa rollo entre una cosa mágica química que hay rollo entre una seta unos hongos y esas creencias locas que tiene esta gente pero literalmente la reproducción orca es por esporas chicos o entonces cuando matas a un orco como que salen más orcos de esas cosas por lo que libera por la lo que libera el gas o lo que que como queráis llamarlo salen más orcos porque no hay ninguna creación y que vengan de un portal rollo por ejemplo tirando rollo de warcraft o alguna historia de éstas no es que vengan de otro planeta no que se crearan a partir de es cierto que gorko morco y todos los dioses estos que tienen sí que se puede relacionar un poco con el panteón de dioses que crearon los ancestrales y esta historia pero lo que es la raza no te dicen vamos o yo tengo entendido que no te dicen vienen de aquí lo creo un ancestral para defender tal y se revelaron o tal no simplemente es en gorko y morco liando la sabes entonces son increíbles son increíbles son increíbles allá desde partida de la base de que sólo su creación ya es porque sí ya está es mágico es un mágico y una fantasía la primera vez que yo me enteré de algo parecido fue leyendo el códex códex de 40.000 de orcos de tercera creo que era que te venía además una paginita que era de biología de los orcos según el estudio de no sé quién obviamente un señor que luego ejecutaron por por herejía en lo suyo y el pobre hombre había hecho hasta sus dibujitos los que te ponía una setita y debajo de la seta como una especie de como decirlo de placenta con un orco debajo o sea en la tierra porque se alimentaba en plan la fotosíntesis no sé qué movidas y te decía no pero es que la biología de estas criaturas está muy bien pensada porque van van naciendo como en orden primero nacen los garrapatos y cosas así que luego son el alimento de lo siguiente que sale que son snotlings y luego salen los gretzins o los goblins y luego ya salen los orcos y lo más grande se va comiendo lo más pequeño son increíbles son increíbles es una gente es una gente ya te digo que da mucho que hablar y ha sido una de las razas quizás más vendidas de también del tema de citadel a raíz de esto se han creado marcas han creado miniaturas alternativas se han creado juegos se han creado son literalmente el o sea los malos por por antonomasia en todos los juegos es rollo giro pues en cuántas seres habremos visto típico orco verde cuántas veces habremos visto pero todo yo creo que aún no digo que sea la primera aparición en citadel no pero ya te digo que al final el orco es todos tenemos la posición el orco el verde no tenemos la imagen del orco del señor los anillos yo creo que todo el que le preguntas tienes la imagen de orco de por un verde un bicho verde un tal sabes y es por esta gente vaya y el guau bueno el guau efectivamente 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 este es muy difícil ir en contra de eso si este estereotipo es difícil es difícil pero vamos es una raza que tiene tiene ese aro de misticismo de de dónde vienen de de tales son buenos son malos tienen algún objetivo concreto porque o sea más o menos las demás razas y bueno tienen algo concreto sabes tienen un objetivo concreto santos elfos tiene un objetivo concreto los hombres lagartos tiene un objetivo concreto tal incluso el puto caos o tal tiene un objetivo o tal pero esta gente como qué queréis qué queréis divertirnos matar cosas ya estaría es increíble es increíble pero pero bueno veremos algunas miniaturas tienes ahí unas miniaturillas preparadas que la verdad que es que tenemos tema vamos a empezar por la cosa una de las cosas más rarunas que nos podemos echar a la cara con con esta gente y es que al principio de los tiempos geese workshop citadel y demás pensaron que sería buena idea que existiera una una especie de pseudo raza de pilas verdes pero que eran como como mongoles como de la estepa y dijeron como esta gente no va a ir montada en caballo porque no tiene sentido los hacemos montar en lobos y los soltamos ahí en las estepas y que pues se lleven más o menos mal con los enanos del caos y se esclavicen entre ellos y sean cosas muy chungas porque todos pues están todos un poquito de la pinta la cosa más antigua que yo he encontrado bueno no es la más antigua porque luego veréis otra cosa pero de lo que tiene un poquito de lore es este señor que estáis viendo ahí que se llama gazakkan el primer gran señor de los de los hobgoblins de estos goblins mongoloides cuya miniatura cuya miniatura es esta aberración de la naturaleza para que la veáis es la misma miniatura vale pero desde dos enfoques distintos mirad eso tíos mirad eso eh esta cosa es de finales de los 90 mediados finales de los 90 así que no es tan antigua pero ya era fea o sea eso lo llevaba per se hostia tío mi idea de esta miniatura pero ni idea de la existencia de esta miniatura yo te llevo a parajes oscuros lo se hostia pero es que mira el goblin que tiene detrás con la lanza sabes es que también ha visto cosas eh si si muchas muchas cabrón eh con los ojicos así entre cerrados si 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 esta gente no se andaba con ningún tipo de de paño caliente eh que decían queremos mongoles verdes y montados en lobo y te cogían un mongol lo pintaban de verde y lo montaban en un lobo y a tomar por culo eh hostia macho ya está y dirás bueno se le pasaría un poco la la movida ¿no? con esto mmmm no podría decirte que si te estaría mintiendo después de este señor que ya os digo era de mediados finales de los de los 90 decidieron que aquella movida de los de los hobgoblins medio mongoles no era lo suficientemente no estaba lo suficientemente olvidada que había que volver a ella había que retomarla de alguna manera y en este dibujo que volvéis a ver que creo que es el mismo ilustrador que el anterior pero no es el mismo aunque lo parezca nos empezaron a meter una nueva unidad que en este caso eran mercenarios de renombre de estos que hemos hablado más de una vez y que algún día le dedicaremos un especial porque merecen mucho la pena y es que estos señores se llamaban los jinetes de lobo de Ogla Khan y eran tal cual así y dices ¿en qué se diferencian con el anterior? en nada en nada son igual de feos y de la misma década hostia macho los lobos los lobos genéricos tíos estos lobos tíos literalmente los veíais en ejército de conde pompiro lobos ejército de tal lobos o sea era una barbaridad era una barbaridad estos lobos eran genéricos en los lobos espaciales de Warhammer 40.000 metías estos lobos también es una baza que Citadel decidió hacer genérico de lobos genérico de esqueletos genérico de caballos y veías y los jabalís prácticamente todas las monturas salvo yo creo que ya cuando empezaron a meter el corcel el corcel demoníaco del caos y tal ya empezaron a decidir hacer un poquito de diferencia entre estas monturas pero estos lobos lo pegáis en todos los lados de verdad de verdad es una locura ya es muy difícil encontrarlos es una al final es una pieza de coleccionista porque cambiaron igual que los gélidos por así decirlo los gélidos Godzilla que había antes en el ejército de elfos oscuros cuando salieron los lagartos se cambió la forma del gélido y ya era un poco como más dinosaurio pero los gélidos de Godzilla de los elfos oscuros también eran genéricos a tope un día tenemos que hacer el repaso por los gélidos que ha habido una barbaridad una barbaridad que ostras Pedrín el tema montura como dice si le necesitan amor dice Donna si si había hay alguna miniatura que decías hostia macho yo no sé si me lo estás haciendo de coña o de verdad esta miniatura es así sabes cabrón pero muy muy guapo la verdad muy muy guapo pues yo no sabía ni que había miniaturas oficiales de esta gente tío yo creía que era proyecto conversionado tío fíjate esta parida era y esta venía en caja y el otro era un blister el primero era un blister y el otro era bastante más antiguo en plan 5 o 10 años más antiguo que los otros eran finales de de los o sea principios de los 90 yo creo principios de los 90 debe ser como del 92 o una cosa así te acuerdas las minis de enanos de Marauder que son los gorditos gorditos que son redondos todos sí como los montanaces de Bugman por ejemplo los redonditos que tuvimos todos sí esa peña era de principios de los 90 pues creo que ese Oglacan es más o menos o un poquito anterior como mucho pero claro no tenía la misma salida es que era para enanos del caos básicamente hostia macho qué movida qué movida qué movida tío y bueno como estamos todavía en esa época vamos a pasar por una cosa que tú sí que conoces que además este es para ti este lo destripas tú entero bueno destripar este va a ser jodido si tenemos que hablar de grandes caudillos orcos uno de los primeros que tuvo miniatura es este maravilloso Grom el Panzu y esta miniatura esta miniatura fue muy muy tocha además es una esta mini tuvo tuvo repercusión es de las típicas miniaturas que tuvo Lore vale que tiene Lore en concreto a ver esto va a ser todo más que nada para que lo sepáis mucho contra enanos vale porque estamos en la época que que los elfos se han pirado los santos elfos se han pirado o se han quedado los elfos siempre retomamos por la historia de de Ultuan y de los altos elfos de los elfos silvanos que se quedan en el continente y tal no se que que pasa que cuando empiezan a surgir esta estos movimientos pues empiezan también a surgir los lo la gente que se aprovecha uno de ellos eran los goblins vale los enanos cuando se quedaron en el viejo mundo pues que pasa que se liaron a hacer túneles se liaron a hacer túneles en las montañas y al final pues esos túneles salieron cosas como scaven y salieron cosas como los goblins la guerra que ha habido entre goblins y los y los los enanos las milenarias ya lo hablaremos hay un hay un montón de de casos y demás el pues grong este esta miniatura estuvo muy guapa en su momento y esta miniatura yo creo que ahora mismo es súper difícil encontrarla y muy probablemente te cueste bastante bastante dinerillo te cueste bastante pasta porque es de las típicas que bueno en su momento no se tiene tampoco mucho no sé no pasa ni con pena ni gloria pero al cabo de los años te lo ponen como renombre te cuentan un poco el lore te cuentan un poquito tal y dices hostes tío pues cuidado sabes pero pero vamos a mí me a mí también me gustó mucho en su momento este yo creo que fue más contra elfo que contra los enanos este fue más contra los contra los elfos de las tierras yermas y estas movidas tal pero le mató ethereum el conocido alto elfo es el que se lo cargó en extremis pero esta miniatura estuvo muy muy guapa lo que no sé fíjate no sé mucho de lo que es el séquito el que la acompaña no sé si tiene historia también el bicho y va montado en el este para llevar el estandarte pero que yo sepa no tiene nada qué bueno qué bueno qué bueno es algo que han hecho muchas veces con personajes orcos muchas lo de ponerle un porta estandarte random así a la unidad al personaje muy bien me estoy acordando ahora mismo los orcos acorazados de ruglu tienen al larva que es el pequeñajo que le da suerte que es el que le da suerte efectivamente y en wallhammer 40.000 este hombre gafkul tiene a makari que es el pequeñajo que lleva un estandarte y siempre es el goblin pequeñajo con estandarte que va al lado si yo creo que es es como un amuleto en realidad yo creo que los goblin para ellos son como un amuleto en realidad como en modo llavero de verdad yo creo creo que hay lore entre eso porque creo que literalmente es como un este de suerte como son tan escurridizos y como son tan esquivos a la muerte estos goblins los orcos los tienen como un poco de tal también es para ponerles como de escudo humano sabes en plan de bueno pues ve tú y ya te lo levanto pero joder hay que decir que este este grom llegó a a pillar a bastante bastante dentro de ulfuan llegó a invadir parte del torjevs este o tor no se que es una ciudad de altoselfu que había y llegó a invadir bastante lo que pasa que eso este zaryon pues se lo acaba cargando se lo acaba cepillando y deja y bueno al final los orcos tienen que retroceder cuando su líder se pira se tuvieron que retroceder pero el toninberche ese como se llame de los altoselfos este pavolo llegó a invadir Toribress creo que es Toribress o algo así o y griega u v re con ton de s tiene dos doble s y tal pero llegó a invadirlo llegó a invadirlo llegó a conquistarlo y ya te digo que para que bueno pues es una raza inferior entre comillas para que un elfo como es zaryon viniese y dijese escucha tengo que darle caña como sería la cosa nos la lía si 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 ya tengo creo que el relato salía en uno de los libros de ejército de orcos y goblins y creo que en el antiguo 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 el de cuarta quinta y te decía que es justo el momento en el que llega el zaryon montado en el grifo que por aquel entonces todavía estaba vivo en la historia normal todavía no se había ido a pegar con con este hombre con malekith a nagaroth todavía está vivo llega y gracias a que llega el grifo las tropas élficas no se dan la vuelta porque este señor se los está zampando casi literalmente ya ves ya ves ya ves ya ves se apagó el panzudo porque se comió un guiso de troll que se le quería regenerar dentro y heredó capacidades regenerativas gracias a porque es un elfo chicos o sea os recuerdo la mini esta esto es un goblin el señor este no es un orco es un goblin vale lo que pasa que es tan tocho precisamente por esto porque porque lo que dice se comió el puto guiso y el troll quería regenerarse dentro del bicho tendría que tener tamaño de lo que lleva el estandarte claro 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 adquirió esta sobre proporción por la anécdota de más la miniatura como tal ya te digo que pasó sin pena ni gloria aunque la miniatura es muy bonita y ahora se puede usar como ejército como se puede usar como personaje de renombre de estas típicas que pues eso que citadel te daba las reglas y tal y tú lo podías meter como ejército de renombre como soldador de renombre pero no era oficial por ejemplo en el libro de sexta audición ya no salía la regla de Grom en Panfú no era como estos tres héroes que te suelen venir estos héroes de renombre que te viene con reglas con puntos y demás vale lo demás ya era usarlo pues como como el ejército de los acorazados de Ruglut que era una unidad de renombre que tenías que mirar aparte cuánto te costaba vaya que no te venían en el ejército sabes pero muy muy guapo este señor sin carro sin logos sin estandarte en ebay vale de media unos 70 euros hostia solo gron 50 y pico más envío la risa chaval esta miniatura se la conseguí yo hace 7-8 años a mi amigo Toño Arion por creo que 20 euros entera en ebay bueno tenía puesta en plan te pones todas las alarmas del mundo a ver si suena a flauta y antes de que empezaran con la la inflación gorda lo conseguí rapiñar pero vamos fue de chiquipa madre mía madre mía madre mía madre mía 50 más 20 de envío solamente este señor a pie yo como curiosidad de esta miniatura que esta miniatura a mi me gusta mucho me gustaba mucho el tema de las reglas tiene un tiene un objeto que es la cabeza de piñón negros que piñón negro por si no lo sabía piñón negro era un chamán goblin al servicio de este pavo de gron que el hijo de perra de piñón negros descubrió los portales de los altos elfos es que estamos hablando de goblins estamos hablando de goblins y este chamán este chamán es uno de los muchos que por casualidad descubrió portales de los altos elfos estoy hablando de magia ancestral alta elfa chicos o sea estamos hablando de que son seres inferiores a muchos niveles vale y este goblin encontró llegó a tener una simbiosis con los portales de los altos elfos entonces gron lo que hizo es arrancarle la cabeza y usarle como amuleto mágico y uno de los objetos que tenía este pavo aparte del muerde del muerde elfos o pincha elfos o así tenía la cabeza de este goblin del piñón negro ¿sabes? y le tenía como y era un objeto mágico que tenía el personaje ¿sabes? pero es que claro esto te vuelvo a decir esto a nivel de lore dices tío pero son una raza como de broma que siempre tenemos con a los orcos y a los goblin como una raza de broma y dices hostia esta peña se ha metido en Ulfuan ha conquistado parte de Ulfuan y los elfos han dicho escucha que se están mirando esta peña que habrá que hacer algo esta peña bueno no vamos a hacer spoiler pero Gringor le metió un puto un puto bucazo a Archaon y le dejó tirado en esta locura de campaña que ya hablaremos pero Gringor es uno de los que venció a Archaon en combate entonces cuidado y esto un suma y sigue un suma y sigue que dices hostia es esta peña que se le son de coña pero no tanto el ejército de coña y de loquillos y de jaja y que graciosos son pero hostia las setas de los elf de los enanos de los goblins al final dices hostia que tienen un poder que dices a ver cuidado cuidado con esta peña ¿sabes? y ya tengo que el piñón negro es un personaje que siempre me ha gustado en plan de de menudo puto cabrón que se llega a sincronizar el bluetooth con los portales de los altos elfos el pibe este de jiji jaja y vete a saber tú la que podían haber le hago esta peña hostias imagínate tener la posibilidad de los portales de los altos elfos en su puta isla reteniendo al caos en los portales y de repente un puto un puto goblin dice hola ¿sabes? ¿qué estás haciendo aquí? soy el ejército preferido de creadores de lures seguro sí sí de verdad que bueno ya sabéis yo lo he comentado muchas veces en mi canal que los los orcos y goblins de warhammer 40.000 sin ningún tipo de duda son el que mejor lore tienen y el que menos se tiene en cuenta por estas cosas por lo que estamos hablando que es de bromita y tal pero en warhammer 40.000 te encuentras unas cosas de orcos y goblins que dices es que es magnífico tío lo de si es rojo corre más si es azul vuela si tengo aceite puedo volar y esto funciona porque creo que funciona o sea es una barbaridad esto en el lore de warhammer 40.000 una de las cosas que más tocan los cojones al tema de cadia ultramarines y tal más cadia más guardia imperial que cuando en el campo de batalla abandonan cosas los orcos y los goblins y ellos se lo quedan para estudiarlo a los humanos a cadia a guardia imperial o al que lo haya cogido no les funciona pero porque a los orcos les funciona porque ellos quieren que funciona no porque tenga algo de ciencia sino porque ellos creen que funciona lo pintan de colores porque creen que va a pasar algo si lo pintan de colores y a tomar por culo ¿sabes? y esto es una movida ¿sabes? porque claro dicen esta gente que es caótica no sé nada de ellos no sé nada de su tecnología porque no nos funciona su tecnología se la robamos y no nos funciona o sea es increíble es increíble es increíble es acojonante es acojonante es brutal me parece una idea enorme y una pirada de pinza descomunal pero vamos descomunal pero está muy guay es original como yo solo vaya sí 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 a ver vamos a pegar un cambio no demasiado grande porque vamos a seguir en esta época antigua y vamos a sacar dos miniaturas seguidas porque uno de ellos no es que sea particularmente famoso ni conocido ni cristo que lo fundo y el siguiente sí pero la miniatura ya veréis os voy a poner primero a Morglum Quiebra Cuellos una miniatura que está así es de finales de los 80 y es fea como pegarle un padre con un calcetín sudado en la cara o sea es feo es feo el tío es feo un señor de la guerra bastante menor clásico que tenía muchísima pompa por aquel entonces porque era de los pocos personajes que tenía en miniatura por aquel entonces porque esto es hace mucho tiempo el hecho de que fuera montado en jabalí era rompedor para la época como podéis ver los estandartes que no falten porque esa época era muy hero hammer aquí todos los personajes tienen que ser súper llamativos cantosos grandes y lo más tocho que te puedas echar a la cara para lo que había entonces que no era demasiado la ingeniería técnica en la que era pero bueno ahí tenéis este señor el señor Moglum que lleva la Cuellos ya os digo en cuanto a Lore no era gran cosa hizo unas cuantas incursiones en fortalezas enanas pero 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 llegó el momento de encontrarse con este otro señor Gorfang Rot y este sí este sí la miniatura es un crimen es un asesinato es una patada en los ojos muy fuerte lo estáis viendo es más antigua todavía obviamente esta miniatura este señor es el desgraciado que se encargó de asaltar Caracazú a fortaleza sureña por antonomasia de los enanos después de que cayera Caracochopicos este señor entró se cargó un montón de enanos esclavizó a prácticamente toda la familia del rey cogió a su hijo lo afeitó y lo clavó al trono y durante mucho tiempo fue un auténtico dolor de narices para los enanos termina muriendo para satisfacción de todos se lo carga Thorgrim custodio de agravios le da caza en las montañas y al final se lo carga pero pasan unos cuantos siglos hasta que esto ocurre ¿vale? este señor la miniatura como habéis visto como podéis ver tiene más años que la peste derrota al anterior a Mawrunki y Garacuellos y si no queda básicamente se queda su ejército y gracias al racimar fuerzas es lo que le da la energía suficiente como para entrar a saco en Caracazul aprovechando despistes varios de los defensores pero la miniatura como podéis ver tiene historia pero bueno vamos a pasar a algo un poquito más un poquito más reciente decía Dona que esa montura parece una ratilla con una vaca pues es el prototipo de de jabalís que tenían en esa época tía ese es un prototipo de jabalís ya te digo que se hicieron medio genéricos ¿vale? una época que pues eso quinta, sexta, séptima los jabalís eran exactamente iguales todos igual que los caballos igual que tal luego ya pues eso vino Bretonia a Bretonia tuvieron que cambiarle con esta mini podemos dar palmada porque tiene careta el jabato ojo eh sí, sí que creo si no me equivoco que la cabeza era de plomo no era de esta del cuerpo de plástico y la cabeza de plomo por la putísima cara ¿sabes? del jabalís duele verla pero me gusta agarrafar de la otra mini estas miniaturas chicos tenéis que tener en cuenta que los que seguís un poquito el tema de lo de las minis y demás ha cambiado mucho la forma de pintar ya os digo colores muy vivos colores muy llamativos más orientado digamos a juguetes ¿vale? porque esto obviamente el público que se quería vender era un juego de niños era un juego de mesa de niños y tal como podría ser un giro quest o tal entonces ¿cómo llamar la atención a los niños? con colores llamativos el tema de juguete un poquito más no tanto de coleccionismo luego como fue avanzando la movida historia de citadel y demás pues se vio que era una cosa más seria una cosa más de más adulta y se fue haciendo un poquito más de aunque el lore ya era muy jodido y era rollo de muerte y de tal igual que el Warhammer 40.000 que era todo gótico todo oscuro pero siempre se seguía ese patrón de colores muy llamativos y muy vivos pues para eso para atraer al público pequeño en plan esto es un juguete cómpraselo a tu hijo para que juegue contigo ¿sabes? por eso estos colores ¿vale? luego ya se fue haciendo un poquito más adultos y eran colores más un poquito más apagados un poquito más serios más realistas ¿vale? por eso veas por donde veas no solo con los orcos y goblins los enanos también tenían unos colores llamativos rarísimos te ibas a Warhammer 40.000 y bueno ya vimos en su momento el tiránido este último que era una desgracia que eran colores rosas tal era todo para esto ¿sabes? entonces dice muy buena Faro porque te dice muchas padres terminaban más enganchados que los niños a los que se lo compraban totalmente de acuerdo tío yo creo que al final se pues eso se intentó hacer un poquito rollo juego de mesa girocuén no sé qué jiji jaja tus partiditas de rol y tal y al final dice escucha escucha que se están enganchando más los padres que los niños tenemos un mercado aquí un lore aquí oscurito un lore de guerra un lore tal y me está haciendo ilustraciones chungas ilustraciones góticas con cabezas viene el caos con su paladín del caos con la cabeza de peña colgando y ya decías esto es esto es épica total esto ya no tiene nada que ver con un juego de niños ¿sabes? por eso los colores o sea que me acuerdo con el tema del cambio de mercado de ese de buscar de niños adultos además que nos pilló yo creo justo justo en la época porque todo es verdad que había tenido todos esos colorinchis la estética siempre era un poco más de juguete llamativo y de repente llegamos a pues eso 2000 diría yo el 2000 2001 y empieza a tornar todo con un poquito más serio un poquito más adulto y de repente entra a trabajar Juan Díaz el primer español a diseñar miniaturas al estudio de Games Workshop le encargan unas diablillas y siendo español diseñador para público adulto pues coge unas lo que sería unos sucubos del caos y les pone 200 pares de pechos miniaturas que en teoría eran para niños de repente te sueltan unidades enteras de señoras con pinzas de cangrejo descomunales y 200.000 millones de pechos o un gusano montura que estaba cubierto de pechotes femeninos por todas partes o sea a ver claro ese cambio de tercio pues ahí la peña ya empezó a ver que tal te vuelvo a decir Juan Díaz el paladín del emperador capellanes que los capellanes de Warhammer 40.000 ya sabéis góticos la máscara en una calavera armadura negra a tope era un cambio de tercio sobre todo lo que dice estas diablesas que vamos si ponéis slanes Juan Díaz van a salir o sea toda la época de sexta séptima todas era de Juan Díaz sabes o sea que que es una es una puta locura por eso te digo lo de los colores que es verdad que vamos a ver mucho color inchi luego cambiaremos de tercio más adelante cuando vaya avanzando un poquito más la época veréis que los colores ya se fueron tornando un poquito normales voy a poner la siguiente iba a poner otro iba a poner a tu amigo Wurzak pero vamos a pasar primero a Skarsnik porque ahí sí que tenemos una comparación en la que ha pasado mucho tiempo entre una y otra efectivamente Skarsnik es un personaje que ha salido renovado ahora recientemente en Hecho of Shigmar y demás y ahora lo veremos aquí se ve muy guay aquí se ve muy bien muy bien la comparación ahí tenéis a la izquierda con el borde de la peana verde las miniaturas antiguas finales de los 80 principios de los 90 y a la derecha la versión más reciente más seria más de verdad veréis lo que os estoy diciendo los rojos aunque siguen siendo rojos son rojos muy el tema de el amarillo muy 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 cantoso con ese rojo con ese verde goblin el siguiente que vemos pues ya es más apastelado el verde es un verde un poquito ya con unos tonos más amarillentos pero un amarillo muy pálido eso rojo ya rojo más entraña no es un rojo sangre es un rojo ya más es un poco más serio más mal rollo el bicho más sabes un poco más oscuro más tal pero por ejemplo esto es el claro ejemplo mirad una miniatura de otra son preciosas muchas miniaturas antiguas pero rocambolescas cuanto menos sí eso es cierto eso es cierto hay miniaturas de antiguas bueno yo para mí el mejor ejemplo es el nagas el nagas antiguo es como oh mama oh mama ya hablaremos de él pero oh mama bueno pues skarnik también skarnik también es sí 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 o sea nagas es es el peor es el peor mejor ejemplo gracias por recordármelo skarnik chicos esta miniatura es otra de las miniaturas que en su momento pasó sin pena ni gloria a día de hoy se ha tenido que renovar porque claro este tío lleva encerrado en caracos chopicos literalmente desde sexta edición hasta hecho firma vale o sea este tío sigue reinando caracos chopicos o su reino su territorio él sigue nombrándose como rey de caracos chopicos caracos chopicos para que no lo sepa es un caraco una ciudad de los enanos que pues en su momento fue invadida no solo por los goblins al final terminaron coronando la invasión estos goblins este skarnik pero que pasa la gente de caracos chopicos tenía a los skaven por un lado por los túneles y a los putos goblins desde las montañas por otro entonces este skarnik que es el señor del clan de la luna torcida de estos goblins oscuros pues consiguió consiguió adentrarse en este carac lo destruyó los enanos tuvieron que huir al carac azul que es el que aguantó todas las aventuras de los hordos y goblins durante muchos siglos este carac azul que nos ha estado comentando Huffy que con el cazador y demás estuvieron aguantando al final aunque con pésimas consecuencias para el rey para el rey cazador pero bueno pues que decirte esta miniatura aparte de que está guapísima en la renovación este es el primer goblin que tiene un capítulo entero en el libro de los agravios de los enanos solamente para que os quedéis con la vaina este señor tiene un capítulo un apartado en el libro de los enanos en el libro de los agravios que es solo de skarnik o sea todavía a día de hoy se sigue luchando contra este tío es más hay una miniatura renovada de los enanos que es Beliaro Beliaro o algo así que es el que se está dando de hostias todavía con este pavo con skarnik vale Beliaro es el que se enfrenta también a los goblin de caracazul pero el nemesis por así decirlo de skarnik es Beliaro que sí que es un enano totalmente armamentado subiendo una piedra con un escudo y un martillo no sé si te sonará la miniatura yo creo que que está que está fue renovada también sí fue de los últimos personajes en los que sacaron en ese y el ingeniero enano el hijo de burlok daminson que era el clásico que es un plazo mecánico y una escopeta es verdad pues eso es una de las de la de los goblins que más han jodido al clan bueno la caída de carac ocho picos es la derrota más tocha que han tenido los enanos en todo el viejo mundo no no ha caído ningún otro carac más tocho que el de ocho picos porque ya os recuerdo que ocho picos era como la base era como el o sea era como como el reino ¿vale? y estos goblins se adentraron por via túneles y demás igual que los escaben aprovecharon el ataque de los escaben hacia los enanos y al final adentraron tanto que los enanos tuvieron que retroceder ya os comento a día de hoy siguen siguen bueno en hechos y mar yo creo que ahora mismo ya no hay ni carac ni movidas de estas pero bueno que es una guerra épica me refiero el belgar este sigue sigue teniendo movida con con el escarne y bueno la miniatura que contaros este el goblins es increíble y el el puto garrapato este que le acompaña ¿cómo se llamaba este tipo? gobla hago así sí el apestoso gobla el apestoso alguna movida le llamaban así yo que sé una movida el garrapato cavernícola gigante ¿sabes? le llaman es que es increíble es increíble pero esta miniatura es muy bonita también es más es han salido en videojuegos en el Warhammer en el Total War una de las de las guerras es este contra el enano que os comento ¿sabes? de hecho fue un sí tal cual un DLC del Warhammer Total War 2 creo es Belégar contra Skarsnik tal cual para que veáis para que veáis ya te digo y dice Maese llorando el enano por carajo con chupicos pues sí tía ¿sabes qué pasa? que este pique siempre va a haberlo este pique de enanos con goblins o sea por algo tenemos odio eterno a los pieles verdes literalmente por reglas por reglas tenemos odio eterno a los a los pieles verdes es cierto que esta gente lleva desde siempre los enanos llevamos también desde siempre los enanos se nos concedieron las montañas y esta gente viene de las montañas vienen de las montañas pero en hordas increíbles atacando pues tanto imperio como tal y al final los vecinos son los que nos damos de hostias por eso la guerra con tan tocha entre orcos goblins y enanos porque literalmente somos vecinos es que estamos en las montañas estamos todos metidos en esas montañas miles y miles de años de pegarse contra la misma gente efectivamente efectivamente son miles y miles de años de pues eso de te invado te reconquisto vuelvo a invadirte vuelvo a reconquistarte así todo el rato hasta que paso el fin de los tiempos pum pum todo contra todo pam y a tomar por culo las razas pero pero es esta guerra siempre basta siempre basta con los pieles verdes siempre siempre aprovechando que comentaba antes maese el tema de que los pieles verdes son una raza medio de cachondeo que si que no osea que te lo presentan como de coña pero pero no y es que además también viene bien para comparar tema peanas miniaturas colores y demás del siguiente del que vamos a hablar es azaje el carnicero mirad la mirad la diferencia de miniaturas aun teniendo en cuenta de que la de la izquierda es vieja pero bueno bueno pero lo de la derecha es en fin en fin la derecha es dios en patinete echad un ojo echad un ojo que pedazo de muñecos por dios la serpiente la de la derecha es una maravilla yo vuelvo a decir yo sé que algunos va a parecer rocambolesca o va a parecer feilla pero es que la de la izquierda es que me puede gustar más que esta la de la derecha os lo digo de a ver el bicho obviamente no la serpiente alada está muy muy guapa y tal las dos miniaturas están muy guapas pero es que ese oldie tío jugar y verlo en una partida ver una serpiente alada de estas tío decías me cago en mi puta madre en la que me va a dar este pavo ¿sabes? tal cual o sea de verdad pues igual veis los colores es lo que estamos mire dice me gusta más la serpiente antigua tal cual es a lo que me refería con los colores veis estos colores verdes turquesitas estos colores rojos en el estándar de tal como cambia a la derecha verde un color membrana un verde vómito es como si cogieras una gota de marrón y se lo pusieras a todos los colores cualquier color es un agrax un agrax meterle un agrax a todo este tema oscuro este tema vomitado este tema desgastado viejo ¿sabes? es como se cambia la tónica pero es lo que estamos hablando porque uno era orientado como a juguete y el otro es literalmente una pieza ¿sabes? una pieza de pintar de pintor de artista aquí nuestro querido amigo Azag el carnicero este señor estaba en el territorio troll cerca del caos esto tenía lore este también tenía este mola este mola además mola porque es super es que super orco es raro como el solo él estaba con sus tribus pegándose de leches con humanos con trolls con orcos en el norte allí justo en la frontera con el deserto del caos y un día se pega de hostias con un troll muy gordo y entre las cosas que tenía ese troll guardadas los tesoros y restos de otra gente a la que se había comido se encuentra una corona una corona que es mágica obviamente como este es el caudillo de una tree worker y dices eh la corona para mi coge la corona se pone la corona y descubre por la vía de la experiencia que es poniéndose da que la corona es un objeto mágico denominado la corona de la hechicería la corona contiene en su interior el espíritu de un liche todo esto si estáis escuchando wow de fondo warcraft fuerte pues eso total que este pobre hombre empieza a escuchar voces de ese liche que intenta comerle el tarro pero como es orco y su cerebro funciona de una manera muy distinta a veces hablaba utilizando terminología humana normal a veces utilizaba terminología orca a veces sufría episodios de estupidez eso en términos de juego significaba que se quedaba gilipollado mirando al infinito durante un turno entero con la babica colgando sin hacer absolutamente nada pero también tenía la posibilidad de que la corona de la hechicería le diera hechizos que utilizar a los cuales ni de coña iba a tener acceso un caudillo y mucho menos un caudillo orco o sea en la vida jamás nunca así que con la pequeña putadita de que igual se te quedaba babeando durante un turno tenías por el mismo precio una serpiente alada un caudillo orco que obviamente pegaba en combate cuerpo a cuerpo como si no hubiera mañana y además un mago de nivel jodidamente alto usando un saber que no tenía nada que ver con nada de la magia orca y era todo en uno muy bueno este señor bajó del territorio de los trolls arrasó hacia abajo con lo que pudo se fue hacia el imperio y en el imperio al final lo derrotó un ejército de altorf con el gran maestro los caballeros pantera que también es un señor que ojito pues se dieron de toñinas hasta que al final ganó el imperio pero vamos que que aquí el amigo con su coronita en fin es que flipas o sea es que flipas que el lore o sea que el lore del tío o sea que te sacan un personaje con renovación de miniatura y tal y que el lore del tío o sea me encuentro una corona y me la pongo es como tío pero de que me estás hablando de que me estás hablando luego ves el lore de los elfos mató al rey que a su vez tuvo otro hijo que también tuvo otro hijo que tuvieron otro rey y el rey y el ritual no sé qué y el orco es como me encuentro una corona me la pongo y soy un mago bueno tío aparca ya está qué estamos hablando tío qué estamos hablando tío qué está haciendo esto tío qué está haciendo esto tendría que ser una fantasía trabajar en el equipo de diseño de los orcos en su época sí, sí, sí es lo que dice Donna es lo que dice nada yo creo que sus favoritos para los del lore eran esta gente tío porque es que dice es que pongas lo que pongas entre comillas es que te va a cuadrar es que te va a cuadrar sí, sí, sí sí, es que te va a cuadrar tío o sea es la hostia macho es la hostia es verdad acabo de leer a Donna con lo del pobre Liche ya abandonándola con una en plan mira ya paso sudo que se la quede el troll o la madre que lo parió ya déjame en paz y lo que hay si la encuentro un orco en fin esto es como el anillo quién te imaginas que se va a encontrar esto en mitad de la nada un orco random que hay por allí y me la pongo y lanzo conjuros ok vale, lo que tú quieras yo qué sé sí, bueno tío en fin pero bueno ya que estamos hablando de conjuros Maese es tu momento es Vodafone sé que esto lo vas a disfrutar infinito os vamos a enseñar las dos miniaturas que han existido de Burzak Uzura Zahubu en señor Chamancillo mira que cosa más bonita más que la primera es de sexta es que esta la primera es bonita joder que claro la primera aparición fue en MA chicos no me podéis decir o sea la primera la primera molaba mazo es que me gusta es que me gusta más tío que la segunda piel lo prometo os lo prometo tío no es no es por nada o sea no es por tal es que Guzarog Tarudu o sea fue bueno ya lo saben muchos yo me hice enanos por los orcos yo me hice enanos por orcos y goblins tío mi hermano el primer ejército que se hizo fue orcos y goblins y mi hermano leyendo el libro yo vi unos orcos salvajes vale pintados en la ilustración del libro y la tela tiene una tela como de leopardo esta peña y yo me cría te estoy hablando que tendría no sé no sé cuántos años tendría muy poco yo me cría que la tela te la vendrían te vendrían la tela hecha y mi hijo no no tienes que pintarlo tú esto es plomo y tienes que pintarle tú el estampado del tigre y digo ostras que guapo yo los quiero y tal mi hermano bueno pues ya sabes lo típico mi hermano era joven también nos acabó muchos años y mi hermano me dice joder te vas a hacer el mismo puto ejército que yo macho ya te va de lo típico uno de niños y dije bueno pues estos y mi primera miniatura para que veáis la primera miniatura que yo tuve de enanos fue el girocótero que no es el día absolutamente de nada pero me gustó tanto que me pillaron el girocótero para ver si se me pasaba la movida y yo ahorré y me compré el libro de los enanos y a partir del libro de los enanos ya empecé a mirar digo ah pero que tengo que tener unas básicas tengo que tener un ABC y ya es cuando me empecé a comprar las cajas veron que no era un capricho mi hermano le flipó y dijo hostia que tengo a este para jugar también y desde entonces tío pero yo me hice enanos por los orcos y por los goblins tío y uno de los pues el guzaro era el clan también de orcos salvajes que es el que más me flipaba de los orcos que iban a pecho de los cubiertos ¿sabes? las dos miniaturas igual yo ahora mismo creo que en esos sigmas no existe sino que se quedó en octava edición creo no sé si en esos sigmas sigue existiendo la figura como de guzart creo que se quedó en octava ¿vale? pero bueno pues es verdad que la primera aparición de este guzartarudu de este chamán fue en en sexta edición que es la que empecé yo a jugar dentro del lore raro es el lore más normal que tiene es un personaje es un personaje pues eso simplemente el típico chamán que se le echa de su tribu porque su jefe le tiene mucha envidia no quiere que nadie sea más poderoso que él y se le echa se le echa de su tribu se le echa de su tal y el pavo este pues vaga por la selva vaga directamente por la selva y tal hasta que tiene una visión de orco y morco de él mismo poniéndose una máscara y tal bueno el tipo sigue vagando sigue vagando y tal y al final encuentra esa máscara en un esqueleto en un esqueleto vagando por ahí encuentra algo parecido una máscara una máscara ritual de madera y tal que obviamente se pone al ponérsela es un poco como la máscara de jim carrey no se la puede quitar y este esta máscara lo que hace es tener visiones vale visiones de él mismo con un guaj detrás con un bastón con un poder y con gorko y morco a su derecha y a su izquierda como diciendo que es el el que va a canalizar el poder del guaj el poder de la magia de guaj al final la máscara se le cae pero él decide que es una parte suya y se la queda vale total la historia de este tío básicamente es conseguir este guaj conseguir canalizar esta magia salvaje de 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 morco y gorko y y uno de los de los primeros si lo podéis ver ahí en el bastón igual que en la de la derecha está en la peana en la de la izquierda está en el bastón esto que tenéis aquí arriba del todo del bastón es un garrapatillo que es el líder de su clan al que echaron su hermano al que convierte en un garrapato y se lo lleva como como mascota vale esta venganza que hizo volvió a su clan después de este destierro una vez ya siendo como el canalizador del de gorko y morco de esta magia guaj y lo que hace es convertir a su hermano a su líder en un garrapato y se lo lleva como de amuleto se lo lleva como como una majotilla y en la primera aparición de 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 este guzart lo tiene en el bastón en la parte superior del bastón y en en las posteriores en las que va a pie la tiene la tiene en el en el suelo es decir la ilustración yo no sé si tendrá la ilustración de sexta si no te la paso la ilustración de sexta la ilustración de sexta de guza es lo que te digo ya es un tono más serio es un tono ya más mal rollero más gótico muy 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 oscurita sabes y bueno pues la miniatura está igual un montón de versiones probablemente si la busquéis en wallapop pues igual te costará bastante de dinerillo el tema de montar un jabalí o no pues el jabalí no tiene lore chicos el jabalí de guza no tiene ningún tipo de lore es simplemente pues eso en esa época se destilaba mucho llevar a los a los hechiceros a caballo o en alguna en alguna montura porque los hechiceros literalmente te metían una host y te los mataban entonces lo que hacías era huir con el hechicero por el campo de batalla lanzando hechizos y demás todo esto marketing a nivel corporativo de warhammer vale es esta edición los hechiceros iban por su propia cuenta igual que si montabas a un elfo silbano en un águila sabes era un águila que volaba que movía 50 centímetros en un campo de batalla pues tú imagínate en el segundo turno le tenías literalmente en tu línea de despliegue lanzándote rayos pues esto es igual se le montaba el jabalí para que se pudiese escapar y bueno al tener más regla de miniatura individual etcétera etcétera vale no tiene ningún tipo de lore pero luego pues eso mira ahí está ahí está la imagen aquí tenéis la imagen la estáis viendo ahora mismo chicos esta imagen es la primera aparición en el libro de orcos y goblins de sexta edición vale flipa ya os digo algo más gótico más tétrico sabes del palo de agarrapato arriba del todo lo tenéis arriba a vuestra izquierda y este chamán de mal rollo de casi un morco pero joder da mal rollo tú cuando lo ves dices hostias tío ya no se andan con tonterías de colorcito ni hostias sabes el señor chamán está majadísimo sí sí esta gente los órgãos abdominales los tiene en la rajatabla sí 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 pero la verdad que esta miniatura a mí me gustó mucho yo mi hermano la tenía también mi hermano la tenía y luego pues eso a nivel de reglas era la hostia era un chamán nivel 4 tenía rollo canalizador de gorko y morco que era el bastón la máscara te hacía no sé qué movida una puta barbaridad o sea a nivel de reglas era una una puta pasada la verdad la verdad que no sé qué hacía macho la verdad no me acuerdo no sé qué hacía mucho no sé qué hacía mucho sé que tenía el bastón de huevos y la máscara siniestra pero no sé qué hacía tenía algo de todo eso modificaba sus conjuros para que pudiera tirar o más veces o mejor el pie de gorko estoy casi 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 seguro o era un canalizador que aparte de los hechizos de nivel 4 contenía el pie de gorko y que lo podías tirar gratis algunos objetos de estos en plan que acumulaban en el hechizo ¿sabes? sí, sí, sí para que lo sepa pues eso los hechiceros tienen un nivel 4 puedes elegir 4 hechizos según el saber y no puedes lanzar ningún otro hechizo de estos pues a lo mejor con esto canalizaba el pie de gorko o la mano de gorko o alguna historia de estas y claro te encontrabas con un hechizo de nivel 4 con otros 2 hechizos adicionales y dices hostia qué hijo de puta ¿sabes? pero muy guapo muy guapo es un hechizo una miniatura muy muy bonita y con mucho renombre la verdad con mucho renombre macho y aparte de nuestra edición de sexta edición fue como la hostia se le nota se le nota mucho por eso por el cambio y mola porque se ve muy fácil el cambio y justo además voy a traer una cosa ahora que es de justo terminar quinta y empezar sexta que también es prácticamente nuestro momento porque fue de las últimas campañas de las que se vendían como campaña en caja que se sacó para Warhammer que se empezó con la de los creo que fue la de los enanos que era el la venganza de Drong si no recuerdo mal luego estaba la de Bretonia que salió casi con la caja que era la gesta de Agravain hay una serie de cajitas que venían con escenografía de cartón con libretitos con historia con trasfondo y te decían que te compraras si querías obviamente te las ibas a comprar unas miniaturas que eran para esos personajes que venían en esas cajas pero las cajas no venían los muñecos los muñecos los tenías que comprar aparte esta en concreto era el ídolo de Gorko que es esta campaña de aquí que es de finales de quinta a principios de sexta ¿por qué insisto tanto en finales de quinta a principios de sexta? es que fijaos el color es que fijaos el color con el que está pintado esto no está pintado para quinta no son los colores chillones que decía Maese antes de quinta esto está pintado para sexta ya chicos la gente que va al rollo de miniaturas creo hacer un spoiler pero esta miniatura la vamos a ver pintado por Albert Moreto próximamente creo que sí esta miniatura la vamos a ver pintado por Moreto mi hombre Albert Moreto número uno ganador de la mata demonios de este año de la golden demon muy probablemente veamos esta miniatura mil modificada por mi hombre Albert pero esta miniatura esto es un miniaturón Huffin esto es un miniaturón no es broma esta miniatura o sea increíble increíble ya os digo es justo de la frontera de quinta con sexta la campaña es bastante simplona es una banda de orcos que intenta meterse en el imperio también se vendió una miniatura de un general imperial montado a caballo con armadura con barda y tal ganado al final el imperio en teoría pero vamos es una campaña muy cortita era para jugar tres o cuatro escenarios como mucho y ya estaba pero es que no era una campaña tío eran cajitas de campaña hay cuatro o cinco es que claro a mi me falta mucho lore que Hathi no lo pueda aportar porque son dos o tres añitos que empecé antes que tú si tú empezaste con diez yo empecé con doce o trece pero es que justo ahí que bueno para jugar esta caja necesitabas a este señor a su contraparte de los humanos y ahora vas a flipar a estos dos que estoy seguro de que los conoces Madre mía tío Madre mía que es el chamán y Nazgob que es el orco y digo el orco porque ese chamán ese chamán orco ha sido el chamán orco que ha usado todo Cristo durante toda su vida a ver si puedo meterme en mis favoritos de de Wallapop y te enseño porque le tengo vamos este es mi chamán orco para mi banda orca de Mordheim no sé si sale a ver ahí están los dos guacheados en Wallapop esta miniatura esta miniatura es mítica tío estas miniaturas chicos igual lo que dice Hatzin Hatzin fue el que me tuvo que decir a mí que este tío es un pavo de renombre porque todo Dios lo hemos usado como chamán lo hemos usado todos como un simple chamán orco a tomar por culo ¿sabes? pero yo no sabía que este tío tenía un lore y que tenía dentro de una campaña y demás todas estas miniaturas por lo que estamos hablando chicos estas miniaturas ahora mismo que las vemos rocambolescas y demás ahora mismo son piezas de coleccionismo el chamán orco orco el goblin negro y el chamán son piezas de coleccionismo tío son piezas auténticamente coleccionistas y es más es que es cuestión de tiempo que estas piezas vuelvan a ganar Golden Demons o sea de verdad o sea porque se está volviendo a lo antiguo y ya te digo que lo metes en Wallapop y te pueden grabar por 30 pavos 40 pavos por una miniatura de estas tranquilamente muy tranquilamente tío pero es que claro yo no tenía mira 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 el chamán el chamán el goblin el chamán goblin el chamancito goblin el object que lo tengo montado con lo que os comenté en su día que era el juego que venía de regalo en una revista no sé si era en la 50 de hecho de chamán fermín te cagaste que te cagas y se llamaba chamán fermín porque me flipaba esa miniatura me la compré el goblin nocturno me lo pillé porque me gustaba sabes me gustaba pero yo no lo conocía como un sobrenombre sino que era un chabán gran chabán goblin nocturno de nivel 4 y este era un chamán orco negro nivel 4 yo no tenía ni idea de que era el nombre porque en esa época ya no existía esta caja ni esa información ni Cristo que lo fundó este señor pequeñejo ese que se utilizó además que el juego era de lo hicieron en la central de Barcelona en plan en plan coña de la gente que jugaba allí mítica la de Barcelona tío y se llamaba chamán fermín porque básicamente era un encierro de garrapatos y tú jugabas con un equipo de goblins de estos con platillos con gaitas y demás de los de Juan Díaz los pastores estándar de Juan Díaz y tenías que llevar los garrapatos a tu corral y el patrón de todo esto era el chamán fermín y le pusieron esa miniatura en plan pues mira si no tenéis otra este clásico object lo podéis usar como chamán fermín dicen por favor dedique un programa a Mordrein ahí lo dejo ahí lo dejo ahí lo dejo peticiones a mí me puto encanta Mordrein peticiones en un buzón y lo recogemos y lo haremos ¿de acuerdo? sí, sí, sí yo eso este chamán chicos este chamán lo pintó Albert también pintó los dos y yo no conocía el lore yo no sabía que eran un era un personaje yo pues eso en su momento pues te lo vendían como un chamán un gran chamán horco negro montado en patinete solo había otro más es que solo había otra miniatura más de chamán que era casi chamán de los salvajes porque también llevaba como con una patita al aire y una cosa así era bastante sí, sí, sí y de los goblins igual los goblins este era el que te querían meter el comandante era el goblins nocturno el chamán goblins nocturno de base y tú metías esta miniatura y a volar pero para que veas como han reutilizado las movidas de una caja de a lo mejor de cuarta edición quinta edición te lo meten como héroe normal en sexta edición esto es así sí, es así y al final todos tiraban así por el tema de la pasta tíos no tiene más he intentado mirar una cosa y es que voy a poner una mini ahora pero es que no estoy seguro de quién era este señor porque creo pero solo lo creo que este que es el el que tú has comentado de Albert que es el el señor Grothfang me parece que es la versión antigua eso estoy seguro pero no sé si esta que acabo de poner ahora es la versión nueva o es la versión nueva de otro me pillas me pillas porque este ya es este ya es este recientote este recientote este recientote este muy recientote pero ya sabéis puede ser que la evolución de Citadel es meterle más armadura y a tomar por culo puede ser es verdad que no hay mucho parentesco en plan de que de repente fuese con rebanadora y de repente un hacha pero puede ser por lore que haya perdido la rebanadora o haya ganado ese es Gorbath de Trizatila el que estamos viendo ahora mismo es Gorbath se llama Gorbath Gorbath será lo mejor de lo nuevo Hacin será lo mejor ah Garra Hierro claro 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 vale 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 en mi defensa en mi defensa voy a decir una cosa que se llaman igual este es uno de esos maravillosos momentos de metida de pata hasta la frente de nuestros queridos amigos de Games Workshop que nunca nos quedaremos ahorita uno se llama Gorbath Garra Hierro además Garra Apóstrofe Hierro sin H y el otro se llama Gorbath Garra Apóstrofe Hierro sin H a ver hijos míos Rey Fénix 1 Rey Fénix 2 Rey Fénix 3 o sea es Citadel bro o sea en plan bueno pues ya está sabes le llamaremos Ezharion Ezharion 1 Ezharion 2 Ezharion 3 en plan cojones no pasa nada sabes esto es así esto es así no tiene mal le quitamos la parte de la caja mira que bonito es Gorbath Garra Hierro ¿habéis visto? aquí es bonito muy bonita también la mini es decir esta de las miniaturas de cuando ya Citadel empezó a hacer para que los entendamos también una de las críticas más tochas que ha tenido Citadel es la unipose ¿vale? y el poco dinamismo de las miniaturas que es cierto que incluso en sexta edición séptima edición las miniaturas serán literalmente rígidas ¿vale? esto ya con esta miniatura ya sabemos un poco más de dinamismo de eso de el roca táctica que ya sabéis que yo siempre tengo la broma en mi canal de roca táctica en la peana que no falte una roca lo hace todo da una pose de superioridad una pose de movimiento y demás el jabalí lanzándose en carga y este este caudillo como señalame y demás esto es esto es la dinámica que tomó Citadel para darle dinamismo ahora se están viendo otras cositas se está viendo mucho ahora cosas de saltos de vuelo de ¿sabes? el pie se sujeta en nada se sujeta de repente en una ramita de un árbol y parece que está haciendo una acrobacia y demás ¿vale? pero esto es así no hay más pero esta miniatura también está muy guapa yo ya te digo que este tiro de miniaturas que has enseñado de la caja esta me chiflo me parecen muy muy chulas de los mejores clásicos que ha tenido Citadel no es broma estos este chamanurco el goblin y el caudillo este no el que he presentado antes en la caja ya te digo y muy probablemente vuelvo a decir mi 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 pronóstico es que mi hombre Albert se está pintando al al orco de la caja pues muy probablemente se esté pintando al orco de la caja si 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 así que a lo mejor estamos ante el próximo Golden Demon cuidado cuidado que seríamos creo creo que ese orco ya se ha presentado a Golden Demon y ha ganado cosa seguro seguro en su momento casi seguro pero pintado por mi hombre Albert no creo pintado por mi hombre ojo que igual sí y estar repitiendo para mejorarlo lo mismo así que es capaz que Albert tiene más más años que un árbol cuidado que lo mismo el pavo se presentó con 11 años y lo pintó y dijo me quedo medio feillo ¿sabes? me quedo medio feillo me llevé solo el de oro joder solo dos oros no da puta mierda no puedo necesito otra espada ¿sabes? para luchar con mi señora a cuerpo ¿sabes? en la joda tío la peña pero pero sí es que es eso la miniatura de oros tío también ¿sabes qué ha pasado? que te daba mucho pie a la a la conversión porque como jugaban con esa cosa de es bromi es un ejercito de jiji jaja tú ponías literalmente a dos oros dándose de puñetazo y decías animosidad y te quedaba bien o ponías y eso luego se vendió como miniatura claro claro o un goblin un fanático goblin con la bola dando otro goblin y dices es que es lore es que queda bien es lore y eso eran miniaturas que te daban pie a hacer las conversiones que te salesen de los cojones eran gente que se pegaban todos contra todos como el meme de los simpson en plan los escoceses con los ingleses y los no sé qué con los escoceses y los escoceses contra los escoceses malditos escoceses han roto escocia pues los escoceses igual se pegaban entre ellos se pegaban con todas las razas y quedaba muy bien que pasa que los pintores profesionales y los artistas profesionales dijeron de puta madre de puta madre yo puedo hacer aquí una conversión muy guapa muy fresca que nadie ha visto y un pintado así un poquito más llamativo y a volar y si ponías un goblin pegando un orco un garrapato comiéndose un goblin y decías joder que guapo que gracioso pero decías hostia pero que es que es verdad es que es que es guapo sabes está bien entonces muy guay igual que con los hechizos el pie de orco yo me acuerdo de una baza que hicieron como el hechizo del pie de orco y era un pie de estos anatómicos de 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 que usan los los médicos para estudiar las movidas de los pies y tal pintado y tal hostia tío la peña vaya coco tío vaya coco hombre que pero porque eso porque se presta mucho a hacer ese tipo de cosas claro y transformaciones y conversiones de warhammer 40.000 con orcos ya lo que quieras así así bien vamos a volver a viajar al pasado me encanta traer mierdas de estas ahora ahora por favor gente gente del chat si podéis haceros eso un poquito porque esto va a dar va a dar grima esto va a doler esto va a doler muy fuerte esto es de finales de los 70 principios de los 80 vale esto escuece de verdad que escuece orcos acorazados de ruglut en su primera encarnación ojito con esto ojito con esto y asustaos porque porque debéis 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 asustar debéis asustar que horror jazzy tío ni los conocía tío y ojo que la ilustración está bien que la ilustración es de quinta es esta el problema es lo otro yo conozco la renovación claro que conoces la renovación déjame déjame castigarte un poco más toma mira a ver a ver a ver esto hostia niño como te quedas como te quedas el dolor hostia pero que le pasa en las orejas que le pasa en la vida que le pasa en la vida por dios es un diseño horrible pero están muy chulos no si estos ahora enseñarán Huffin supongo una renovación que la renovación era cojonuda pero esto de qué edición es la que acabas de enseñar esto es de tercera cuarta ya te digo esto es finales de los 70 principios de los 80 es que chicos mira es lo que os estoy diciendo mirad los tres de abajo perfectamente podrían ser de un giro quest es a lo que me refiero los tres sorcos de abajo perfectamente pueden ser una figura que viene en un giro quest en una aventura de Dungeons & Dragons en esos juegos de tableros antiguos vale es a lo que me refiero que Warhammer no dejó de ser bueno Warhammer tiene un juego de rol era un juego de rollo giro quest era para hacer la competencia de toda esta peña entonces lo que hacían eran figuras de estas unipose que no podían modificarlos ni nada que era directamente la figura y a tomar por culo para jugar entonces era pues eso el rollo juguete que pasa que pasan estas cosas luego ya llegó un punto en el que se dijeron escucha vamos a trabajar pasan estas cosas vamos a trabajar con diseñadores vamos a trabajar con ilustradores cosa que ahora no están haciendo cita pero vamos a contratar ilustradores guapos vamos a trabajar con diseñadores guapos y la ilustración la hacemos en miniatura y es lo que pasó con Ruglut con los acuerdos de Ruglut sacaron un diseño y luego lo remasterizado y dijeron hostia en esto si aquí tenéis la caja tal y como Maes y yo la conocimos lo otro ha sido rebuscando un poco en el cubo la basura pero esto es esta esta es la caja de regimiento de renombre de los orcos acorazados de Ruglut pose que es una pose nada más pero joder ya que ponen el lore el contenedor el goble importa estandarte ahí están las minis bien bien hostia niño es que esto es otro rollo mirad la pose es una única pose obviamente como todos los de sexta que esto no solo con orcos con los enanos eran una única pose tal pero ya se le veía intención ya a Ruglut en lo que estamos hablando este amuleto de goblin que era el estandarte de la unidad esto es otro rollo ¿sabes? ¿por qué? porque se basaron en una ilustración que le hicieron una ilustración basaron la miniatura ¿sabes? y joder ya tenía otro contexto ¿sabes? lo otro era un poco genérico que lo que dice te dice que es Ruglut porque me sale a mí los cojones pero esto ya ¿sabes? y estos eran interesantes porque esta peña lo que se hacía era pillar trozos de los enemigos y eran como unos arrapiñadores pillaban trozos por esto esta gente iba con ballestas ¿vale? porque estas ballestas son como robadas de los enanos robadas de tal y tenían todas estas piezas el estandarte del goblin es un caballero de la reisland del imperio si lo veis en la parte de arriba es la armadura de reisland lo único que pasa ha puesto esta marca de gorko ¿sabes? puesta en la calavera pero esta miniatura estaba muy guapa y esta miniatura si la miras ahora mismo en Wallapop ¡ja! ¡ja ja! esta miniatura eran de las típicas no sé si me podrá corregir que se compraban solo en venta directa yo creo que no había caja para comprarla en tienda en mi época si estaban en tienda en tu época si claro esos son los años pero es eso es justo es que son esos 2-3 años que no es más porque luego si es verdad que luego ya no porque no se vendían más allá de ahí es que para séptima las reglas de regimientos de renombre como esta ya salían solo en Whiteboard ya no había ningún manual ni hostias claro claro en el libro de sexta que es lo que os decía chicos en el libro de sexta no te venía orcos a corazón de Rulut y el perfil sino que había ejército de renombre mercenarios y te ponía bueno lo que te ponía es puedes adquirir una lista de mercenarios en suplementos de Wildard o en suplementos de tal y tú te tenías que buscar las mañas en este caso antes no había tanto internet había internet pero no había tanto internet buscabas al típico psicópata que se había comprado la Wildard en el que venía y te lo descargaba y lo fotocopiabas y tenías ahí el perfil de los otros acorazados de Rulut con las ballestas de mano con la rebanadora de mano y con el puto goblin este que le daba suerte al Rulut ¿sabes? señor larva mira que llamarse larva el pobre goblin pero que si te lees la regla de larva no te creas que es que le trataban mal es que de verdad es que era su amuleto es que era su amuleto o sea era un goblin que no estaba ahí por obligación sino que es que era un goblin que le agasajaban porque es que de verdad quería que le daban suerte a Rulut y demás entonces era un goblin que le cuidaban mazo igual que a otro goblin era en plan de bueno te llevas un tortazo así en un momento dado a este tío es que de verdad que le trataban de puto le agasajaban bien porque el pavo decía que le daba suerte ¿sabes? es la polla tío es la hostia macho era Yoda de Hacendado era Yoda de Hacendado que mala leche vamos a terminar con el con el mundo de Warhammer sacando bueno con el mundo de Warhammer lo que sería la línea Warhammer normal vamos a terminar con quien tú ya sabes déjame sacar uno a mí antes espérate creo que te he quitado una cosa porque antes de meternos en otros juegos de índole Warhammer pero que no son Warhammer Warhammer yo quiero enseñaros a Bogrut Machakajetov que es un personaje especial sacado para sexta para la campaña de la tormenta del caos como lugar teniente orco negro de Grimgorp y el hierro el orco negro este señor básicamente tenía una regla especial cabezazo que te da un cabezazo y te hacía perder todos tus ataques ya está aparcado y luego te revienta era magnífico y como podéis ver si veis un emendio durante un orco negro de la época y veis a este señor la diferencia es que la cara tiene un poquito más de detalle aparcado esto es increíble hubo dos modelos distintos de este señor correcto con mínimas alteraciones recientemente en un por poner un poquito de historias como siempre que ya sabes que yo siempre tengo historias para todo yo participé en una cosa de una página que se llama museo de miniaturismo que era como un amigo invisible de miniaturas y a mi me tocó una persona que era fan de esta peña de los orcos y tal y mira guacheando un poco su instagram me la jugué y le regalé esta le pinté esta y se la regalé se la mandé esta no sino la otra versión la que me dices tú que tenía tenía menos armadura para así decirlo en el casco se le veía un poquito más de cara básicamente pero era lo mismo y se lo pinté en plan rollo colores rojos y demás pero esta miniatura era increíble cuando salió efectivamente salió como un personaje también dentro de la campaña del fin de los tiempos ya sabéis archaón viene cometa de dos colas sigma no sé qué para poner un poquito de contexto y los orcos obviamente también participaron y uno de los lugar tenientes era este caudillo orco negro que es eso la regla la regla especial tenía el ataque que era un cabezazo que literalmente te dejaba gilipollas perdías en los ataques ese turno como que te quedabas en conmoción y no podías atacar y este papo se dio de hostias contra cromo el conquistador que fue el lugar teniente también de archaón en esta campaña vale y este se dieron se dieron para el pelo también se dieron para el pelo no sé cómo acabó no sé si murió o no murió eso es la verdad que no lo sé no sé cómo acabó no lo sé porque en teoría bar de cromo bar de cromo es el último digamos que gana a gringor porque es antes de que gringor dara sus cosas no quiero contar nada para que lo cuentes tú ahora sí sí entonces creo que es posible que borgo se pegará con él después voy a buscar info te paso te paso al siguiente no sé si murió la verdad que no no tengo no tengo mucha idea de si llego a morir o no yo me voy a poner a buscar cosas sobre él y tú por favor habla de lo siguiente que sé que este señor a ti te gusta bueno yo os lo tengo aquí preparado oh yeah mi nombre es gringor piel hierro el orco señores el orco tíos sin ninguna duda es el orco o sea no tengo ningún tipo de miedo al decirlo el meme este de tomando café en plan cambia mi opinión sabes chenman main este es el mejor personaje que de orcos y goblin que ha habido y que va a ver y que van a sacar el caudillo de caudillos el orco negro por la autonomía y demás pues qué deciros típico caudillo que orco y morco ya le pusieron el ojo desde el principio y literalmente un orco nació para guerrear por así decirlo este tío lo más famoso que tiene es las montañas del ojo rojo en el que él y su grupo de renombre que era un grupo de orcos negros llamado los inmortales estuvieron décadas y décadas cargándose scabets literalmente oleadas y oleadas y oleadas de scabets sin parar sin parar sin parar sin parar tal fue el punto en el que los scabets huyeron y ellos mismos decidieron reagruparse ellos solos vale como curiosidad solo podías meter 10 inmortales y a gringos no podías meter ni uno más ellos solos ellos 10 y este gringos fueron literalmente a los túneles scabets al matarles en su base literalmente ir al centro neurágico de los scabets siguiendo estos túneles siguiendo esta masacre de scabets y ir directamente a la madriguera a matarles vale una vez que al final diezmaron a los scabets esos scabets pues eso escurridizos ratos y tal después de décadas matando salieron y lo único que dijeron es en plan es que tenemos que ir a por más o sea esto no puede acabar así ¿sabes? y decidió formar su propio WAG y pues eso simplemente es un orco el gran caudillo orco negro con con esta banda que bueno pues se dieron de hostias contra los imperiales se dieron de hostias contra los enanos se dieron de hostias contra contra un montón de peña pero la la más famosa hasta el fin de los tiempos es eso contra los scabets ¿qué pasa? viene Archon ¿vale? viene Archon ya sabéis Valten se ve a un campesino a un puto herrero con el cometa no sé qué va a ser el nuevo emperador va a ser el nuevo sigmar no sé qué qué tal y dice Gringor ¿cómo? ¿cómo? ¿quién es Archon? a que viene a decir que es el mejor guerrero y viene a decir que no, no, no a mí no me han llamado a mí no me han contado esa movida conmigo no han contado entonces él decide coger su WAG ¿vale? y literalmente ir a por él ir a a a a a este fin de los tiempos con el WAG de Gringor Piel Hierro con sus inmortales y con un montón de seguidores de este caudillo ¿qué pasa? llega al fin de los tiempos llega el cara a cara ¿vale? Archon invade el imperio se consigue bueno esto ya aquí hay que poner un poquito más de lore sabéis que hay dos finales el oficial y el no oficial del fin de los tiempos Archon viene se carga el imperio ¡pam! y en esta que Calfranc y Valten se dan de hostias contra Archon y consiguen que se reagrupase el ejército del caos el oficial el bueno efectivamente como dice Atila el chungo en los bosques cercanos al imperio viene el WAG y viene Archon viene Gringor con Archon se da de hostias le mete de hostias a Archon esto no es broma y este es el final oficial luego salió el segundo oficial que fue como nos hemos fumado un porro esto no ha pasado el final serrano pero el final oficial que se publicó es que Gringor bajó de una hostia a Archon del caballo y tendido en el suelo portando la Grignitz el hacha de Gringor le puso el hacha en el cuello a Archon y le dijo ahora yo soy el más fuerte y le dejó tirado en el suelo y cogió su WAG y dijo me piro no tengo por qué matarte ha sido derrotado y a tomar por culo la campaña de fin de los tiempos chicos Archon viene se mete en el imperio se folla al Valter viene el Calfran se da de hostias Calfran con el grifo contra la pesadilla de Archon pam pum pum Archon se rarupa y le coge a la remanguilla el Gringor en el bosque le dice bájate de ahí que te lo voy a explicar se lo explica y dice ahora me piro porque cuando quieras vuelves vale a tomar por culo si no es el mejor personaje que ha habido en todo el puto lore de Warhammer lo siento yo me levanto ahora mismo y me voy y ahora mismo dejo Twitch me levanto y me voy quien diga que no esto es increíble vaya esto es increíble y ya pues eso ya aparte de todo esto a nivel miniatura es una de las miniaturas más bonitas que tiene es esta edición sin ningún tipo de duda este el Gringor es el vamos de las más bonitas la ha pintado Mark Masclan la ha pintado un montón de peña de rollo ganadores de Golden Demon y demás o sea acojonante acojonante vamos a nivel de reglas pues yo que sé sabes es que yo que sé el puto Gringor está forjado con por chamanes orcos con sangre de Kiss Levita con sangre de Barbaros del Caos con sangre de Imperiales con sangre de Enanos con sangre de Skabens hostias tío la puta armadura esta está literalmente bañada en sangre de herreros rúnicos enanos tío o sea literalmente bañada en o sea yo que sé yo que sé el puto ojo que todo lo ve de Morco también este este amuleto que tenía el talismán yo que sé que supuestamente es el talismán que le ofrece Gorko cuando le dice escucha tú vas a ser mi paradigma toma sabes es un personaje que es literalmente guerra es literalmente soy el mejor tengo que buscar caos tengo que buscar guerra y soy un soldado soy un soldado y es por así decirlo yo creo que es el estandarte que se usó mucho para explicar qué son los orcos son guerreros que van a donde haya guerra donde haya lucha sin ningún tipo de beneficio propio en plan no es que son mis tierras no 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 vengo porque hay hostias vengo porque porque hay guerra hay batalla y yo estoy nacido porque mis dioses Gorko y Morco me han dicho que tengo que venir a darme de hostias no tengo ningún otro objetivo no te creas es el mejor ejemplo yo vengo porque me han dicho han dicho que hay un pavo que se llama Archon que dice que va a ser el guerrero más temido no 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 explícame 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 que estoy yo aquí ¿sabes? o sea a mí los imperiales ni me van los imperiales ni me van ni me vienen porque son tristes humanos los enanos son tristes tapones con barba no no me vale de nada yo quiero ir a por el que dice que va a ser el más tocho y así fue la campaña nos la vendieron así luego que el final vuelvo a decir siempre terminamos con el final de los tiempos porque yo creo que es como el antes y el después para Hacin y para mí sí después del fin de los tiempos la segunda explicación no sé qué pasaría yo no sé si este final es el canon yo creo que no porque luego se sacaron la miniatura de Archon montada en dragón y demás no tiene ningún tipo de sentido ¿vale? pero el oficial el oficial oficial de la historia de Gringor en el final de los tiempos es que se baja a Archon le deja tirar el bosque le dice ahora yo soy el capitán de esta movida y le deja ahí tirado ¿vale? entonces el de después pues no lo sé no sé qué pasaría con tal no sé si sigue vivo Gringor en Age of Shimmer es que yo no lo sé es que lo siento mucho pero yo no sé esas cosas tío yo ahí en Age of Shimmer a mí me pilláis yo no sé el lore de Age of Shimmer de estos personajes de sobrenombre ¿vale? pero hostias tío tirar por la borda un personaje como Gringor que dices hostias tío tú imagínate solamente una renovación ahora mismo de la miniatura de Gringor me amarillo Gringor Gringor muere al final de al fin de los tiempos ah muere hostias hostias de hecho lo mata Archaón lo mata Archaón pues fíjate pues fíjate pues fíjate que en la historia que se vendió que se publicó era justo al revés tío qué barbaridad sí 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 la tormenta del caos terminaba con el cabezazo o sea es que además es que le pegaba un cabezazo Gringor a Archaón y lo dejaba tumbado de la hostia que le había pegado y luego hacía lo que tú has dicho le ponía el hacha en el cuello y decía no mereces ni que te mate me piro adiós ahora yo soy el mejor no me hace falta demostrar a nadie nada perdón perdón así termina la campaña de un pavo que ha arrasado el imperio hostias qué pasa que es lo que estamos hablando que siempre siempre hablamos de ello pues tuvieron que recoger cable buscaron en Google cómo recoger cable y se sacaron el segundo final que es esto Archaón consiguiendo lo que tenía que conseguir cargarse el imperio abrir vórtices matando a Caudillo matando a Karl Frank matando a toda esta peña y diciendo esto es el caos esto es Seis of Sigma esto es el final de los tiempos esto es fin de del viejo mundo y se conoce la nueva la nueva la nueva época que es que es la que estamos viviendo ahora no hay enanos están los Caradron con los los Fire Slayer no hay orcos per se sino que están están los orcos y los goblin pero con distintos clanes hay clanes cosas raras vale no hay elfo silbano sino que están los estos que estuvimos hablando es lo que os digo es lo que os digo es la es ya tema a tema ya comercial es la remodelación totalmente de la marca la remodelación de un juego que funcionaba para viejas glorias pero no para traer a nueva clientela y dijeron escucha escucha borrón y corta nueva hace un hace un juego facilillo con unas fichas con unas cartas y a tomar por culo niño y que no sean miniaturas 16 miniaturas sino que sean 3 miniaturas y a tomar por culo como lo resolvieron pues eso haciendo un segundo final que les venía mejor para enlazarlo con estos 100 más y tal porque el final del el primer final no había por donde cojones cogerlo en plan de no había por donde cojones cogerlo o sea nos gustaba más si tenía sentido ninguno efectivamente nos gustaba más si que la guerra esta famosa que hicieron de partida de sube tu partida y al final los fans decidirán quien ha ganado esto ganan los Skamen Huffin ganaron los Skamen por puntos cabrón es que me vuelvo loco me vuelvo loco hago una voltereta y por eso explicaron que habían apuñalado a Valten cuando estaba recuperando esas heridas si es como siempre viene el Skarnich y dice uy el Skarnich el el asesino me acuerdo como se llama el asesino este que tenía una daga en la cola viene y le mete de puñaladas al que iba a ser el nuevo Sigma yo hago una voltereta ahora mismo Huffin y me rompo el cuello te lo digo de verdad aquí en directo y te chapan el puto carito pero de verdad es que me vuelvo loco me vuelvo loco pero es lo que pasa y dice venga vamos a ser vamos a ser innovadores snitch 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 vamos a ser innovadores vosotros decidiréis el rumbo de esta campaña no se que ganan los Skamen me cago en mi puta madre me mareo me mareo me mareo me mareo ahora mismo me mareo ahora mismo como cojones y la como de repente me ganan Reinos Ogros y yo me pego un tiro en el asesino ¿cómo? ¿cómo habéis hecho eso? ¿qué ha pasado? ¿sabes? pues entonces le salió regular las historias salieron regular los personajes se los intentaron quitar de golpe ya estuvimos hablando de Garagrin que le cae un puto gigante y le mata al príncipe de los matadores bueno niño pues bueno pues Gabuti ¿sabes? y este con Gringor pues pasó lo mismo pues mira si me dices que al final cambiaron las tornas y Archaon le mata pues bueno pues bueno de hecho por darle alguna vuelta más que sepas que Gringor por aquel entonces ya estaba medio poseído por la fuerza del espíritu de la magia del saber de las bestias es que esto es una fricada muy gorda ¿vale? pero en un momento dado cuando Archaon la está liando tan gorda que se está cargando el mundo a lo bruto la magia adopta formas físicas y cada uno de los distintos saberes de la magia se meten en el cuerpo de grandes representantes de las grandes razas como por ejemplo el saber de las bestias dentro de este señor o el saber del fuego dentro de un Gring puño hierro señor de Karakadrin que yo te juro que cuando me veía aquello dije por favor que me saquen una puñetera miniatura de un Grim Iron Fist recubierto de llamas con el hacha de drogo reventado hostia hubiera molado muchísimo no te preocupes eso no va a ocurrir no te lo van a hacer si 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 pero bueno cositas tíos el lore ya sabéis que eso si que no lo podemos no lo podemos cambiar lo que hay decir que tenemos esperanza dentro de tres días noticias de Old Warhammer vale tenemos esperanzas veremos cositas pues se podrá ver a ver a ver yo mi predicción algún goblin vemos no para estos tres días ni de coña digo para el Old Warhammer alguno de estos de estos personajes Grom el panzudo o tal por a ver Javi nosotros nosotros literalmente adivinamos el Old Warhammer tenemos que adivinar a ver o sea literalmente en este bendito canal se dijo mira niño van a sacar esta caja de Toña con reina y funerarios y van a estar estas razas estas 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 y estas solo hemos fallado fallamos en una que dijimos y porque dijimos bueno igual si igual no igual no y tal los altos elfos no tendrían por qué estar porque se están pirando a Old Farm pero pero mira de repente han dicho que se iba a ser jugable vale pero los demás podéis ver los directos de Hacin en su canal se dijeron uno a uno las razas que iba a haber antes de saberse no es coña somos viejos y tenemos ahí la experiencia a razas más yo sabía yo lo sabía yo digo vamos a ver si van a ser por esta época en esta época esta raza esta raza esta raza esta raza que están los otros en el desierto no sé qué me parece Dabuti pero esta raza esta raza ahora bien estamos hablando de los jugables por contexto un Grom el panzudo te cae te puede caer es que debería estar muerto ya en esta época es que no hace tanto tiempo es que esto es esto es el 2300 es que no hace tanto entonces ese señor qué personaje qué personaje de Orkos y Goblin qué personaje podría caer en plan de renovado de Orkos y Goblin del ejército de Old World así épico a no ser que se inventen nuevos nuevos chicos me molaría me molaría mucho alguno de los más viejos que hemos enseñado Gorfan Rotwood por ejemplo que es el de el de Karakazul que ha estado dando por saco ese lo que pasa es que tampoco se estaría muerto es que es lo mismo es que como esta gente se muere tanto pues no lo sé ya 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 es que en esa época quien estaría vivo tío hay una petición en el chat que no sé si puedes buscarlo si te jode mucho es poner un fanático goblin es que vamos a poner uno pero al hablar de Blood Bowls ah vale 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 Skarnic y Gobba ya pero Atila si es que ya tienen miniatura nueva tío a ver a ver espera espera Maese espérate porque estás llamando nuevo algo que igual tiene 15 años ya bueno ya también es verdad ojito ojito que es que te pasa como a mi es que cuando lo has dicho del 2006 Huffin yo me hago una voltereta ahora mismo me voy a hacer una voltereta y me vais a ver ahí estampado te lo digo del 2006 es que no es que el tiempo pasa para todos pues sí sí que cuadra a Atila tiene mucha razón a Atila tiene mucha razón no me extrañaría nada que te metan eso y caracocho picos tío callo en esa época a tope y ahí tienes tela y hacer una cajita de goblins contra enanos yo ahora mismo si pasa eso Hacid de verdad no 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 imagínate nueva novedad tal guerra de ocho picos campaña de ocho picos trae trae enanos contra goblins no sé cuántas cajas me pillo no sé cuántas cajas me pillo me cago aquí encima te lo digo de verdad no sé me cago en directo abro directo solo para cagar tú imagínate tío no va a pasar no va a pasar porque sería increíble sería increíble a ver espérate vamos a seguir con las elucubraciones os podéis podéis hacer un clip de este momento maravilloso se rumorea se dice se comenta una de las opciones es que aunque la caja principal o la primera que salga sea de reyes funerarios meretonia contra reyes ajá es muy posible que el resto de facciones vayan a presentarse como ya se ha hecho con las cajas en dúo de age of sigma se han enfrentado contingentes de distintos tamaños y hay mucha gente que está diciendo que el resto de razas jugables van a salir en cajita me cago me cago saquen una caja de enanos me cago me cago no no literalmente me cago aparte que el mercado se viene abajo porque saca jalapilla todo dios todo dios literalmente creo que goblins orcos y goblins es de la raza más comprada y enanos yo creo que es al final aunque no sean tantos aunque no haya tantos consumidores de enanos si sacas enanos te lo vamos a comprar todos todos si 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 pasa así me cago me cago me cago me cago entonces ya va a reventar la de reyes contra bretonia porque va a reventar va a reventar imagínate una movida de estas madre mía esas chicos ahí que no pase como la leviatán comprarla o sea de verdad comprarla reservarla tíos de verdad reservarla vos me podáis pero reservarla porque vaya tela va a volar va a volar pero vamos sin duda vale o sea tienes cositas ahí de blog os lo has dicho y te fan cosita de warhammer quest porque salió una expansión para warhammer quest que se llamaba la guarida del señor orco de hecho es de lair of the orc lord ojo cuidado eh cuidado eh el lord y que tenía que los senarios no sean de séptima que eran muy sosos esto es totalmente de acuerdo contigo macho los usaron más los de sexta que los de séptima la verdad seguramente sean al estilo de los barbas largas y rompe hierros de octava eso es los de plástico de octava que eso sí que están guau y dicen yo nunca he tenido ni orcos ni enanos se viene baneo claro no coño ahora si dices que tienes el foc bueno no te queremos pero es verdad que bueno que es que había es lo que estamos hablando había tanta variedad chicos y es que era tan bonito tío era tan bonito decir es que tengo tanta variedad tengo tanta historia que dices es que literalmente no tengo ni por qué jugar contra el mismo siempre y dentro y dentro elfos te hacías altos elfos y te hacías elfos oscuros o te hacías elfos silvanos silvanos y oscuros tiene el desgraciado madre mía madre mía bueno los dos que por lo menos no es alto elfo pero pero que eso que había tanta variedad tío si es que la movida que joder que es lo bonito ahora bueno pues al final que te voy a decir yo soy un polla vieja y yo soy un hater de lo nuevo pero es que ahora mismo simplemente hay razas en las que sean competitivas ya la gente ya no lo hace ni porque ni por la pasión que es mi opinión eh cuidado yo no quiero si hay algún hecho sigma por aquí no quiero ofenderos a ninguno pero es verdad que yo creo que se ha perdido este nivel pasional que tenemos tío que yo estoy hablando de un ejército que no es ni mío y estoy diciendo guapos cuando lo vi no sé qué o sea y con los elfos elfos silvanos yo dije o sea Orión era una de las miniaturas que más me flipaban en su momento hemos perdido esa pasión yo creo que ahora lo haces en plan competitivo obviamente te tiene que gustar la facción y tal pero no hay tanta pasión tío yo veo un caldero de sangre de los elfos oscuros y Hazin ve un caldero de sangre de los elfos oscuros y dices me cago en Dios que miniaturón un malekiti y dices me cago en Dios es que miniaturón tío sabes es así ahora en Echo Sigma pues bueno sí pues es un poco como lo que está pasando ahora con Warhammer 40.000 pues ahora de repente la Death Watch la Death War es una puta mierda antes la Death War la tenía todo Dios pues ahora es una puta mierda pues espabila pues ahora de repente bajarán las ventas de Nurgle de Warhammer 40.000 y subirán perfiles y subirán pues yo que sé tío pues es lo que hay sabes es lo que hay pero a nosotros tenemos la pasión es lo que hay no es mal no es mal mira había junismo a ver Warhammer Quest la mazmorra del señor orco ojito madre mía ese garrapato con cresta y ese juglar goblin los has visto estoy seguro que eso lo has visto tío qué bueno tío eso lo has tenido que ver qué es esta magia esto era una expansión para el Warhammer Quest de toda la vida que básicamente era de orcos y venía con esto y con losetas hay 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 el bufón y el y el puto garrapato que es un matador convertido no tengo ni puñetera idea en mi vida me pude acercar a esto siquiera guapo pero el chamán ojito también el chamán madre mía 100.000 años de historia nos contemplan qué brutal qué brutalidad qué brutalidad qué brutalidad qué brutalidad y vamos a ir al Blood Ball que yo sé que el Blood Ball en el fondo también me gusta y vamos a empezar con una cosica que no es un piel verde como tal pero es que mola mucho mola mucho jodio es un troll se llama Bulgrut el destripador y es un troll listo hostia han sacado mini nueva de este sí señor recientita además yo conocía la de la izquierda que a mí me fijaba porque la de la izquierda era la que te venía también en la en la en la White Darth al final del todo que Blood Ball como era un poquito más más cerrado un ambiente más especialista te venía al final del todo y tú decías hostia qué guapo esta miniatura del troll ¿sabes? del troll de piedra qué bueno tío qué bueno qué bueno tío y han sacado miniatura nueva qué locura macho para mí Blood Ball es el mejor juego de especialistas que han sacado Citadel pero todo el día de hoy está molando muy fuerte para mí para mí para mí qué bueno a ver la nueva perdón te lo vuelvo a poner no 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 está ahí la hostia tío todo viejo con los lentes tío con las gafas qué detalles es que es inteligente es que es un troll inteligente qué bueno tío es maravilloso es maravilloso dice ¿dóna listo? ¿por qué? ¿por qué lleva gafas? por ejemplo no pero si es verdad que tiene unas cuantas reglas es que sí que le hacen menos tonto de lo normal lo cual no tiene estupidez o alguna historia de estas porque a lo mejor a nivel de reglas no he llegado a ver las reglas porque como además es que no han sacado hace nada o sea que no ah qué bueno tío qué bueno qué bueno qué bueno y a mí es que este tipo siempre me hizo mucha gracia porque estaba de hecho salía en la en la segunda página de la White Wars con la que yo empecé porque venía como en plan novedades o sea acaban de salir a la venta tal y estaba este el Predator Val de Los Ángeles Sangrientos vaya y no sé qué otra vale creo que el Sentinel de los de la Guardia Imperial el que era un chasis de coche super feo de escapotable con dos patitas creo que era me parece que era ese que barbaridad tío que barbaridad es que vale pues ese es un jugador estrella y como habéis visto ha tenido dos versiones no ha habido más versiones de Volgurte el Destripador pero del capitán de los del equipo orco emblemático de Blood Bowl hemos tenido no una ni dos ni tres sino cuatro jodidas versiones de Varag Masticamuertos como estas de izquierda a derecha de más antigua a más reciente la primera consolera la segunda y la tercera bastante olvidables y la última incluida en la caja de Blood Bowl segunda edición que es la que se utiliza y se juega ahora mismo y es el mismo personaje hay la hostia tío porque claro yo conocía el de la izquierda de todo el más viejo el más viejo uno el del pinchotito y el nuevo nuevo que me parece un miniaturón y me parece brutal 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 pero mirada no sabía que era los dos del medio creo que los dos el de abajo seguro pero creo que los dos son de Fosworld amigo claro es que yo esas otras chicos la parte de Fosworld yo la tengo muy mal muy mal encontrada muy mal vigilada no sé qué miniaturas sacaron así de Fosworld y demás pero pero qué guapo tío qué interesante macho yo no sabía ni que era el mismo personaje vaya evolución del primero al último no veas hay un cambio hay un cambio sí sí de orco normal a orco negro del 90 y pico al 2023 pues 30 y pico años de evolución de miniatura llaves qué barbaridad qué barbaridad y como no podíamos irnos sin sacar un fanático goblin nocturno entre otras cosas vamos a enseñaros lo que es evolución también de miniaturas entre los cuatro jugadores estrella digamos armas secretas jugador estrella de los goblins antiguos de Blood Bowl y los mismos cuatro a día de hoy Fungus el chiflado que es el fanático Boomer Bomber que es el señor de las bombas Boomer Bomber sí hijo sí Scrapa Cabeza Dolorida que es el señor que va a montar un pogo y Nobla Berruga Negra que como buen jugador de Blood Bowl lleva una motosierra aquí tenéis la versión vieja y la versión nueva de estos cuatro pedazo de monstruo me levanto y me voy ahora mismo me levanto como mola el de la motosierra por favor me levanto y me voy ahora mismo me levanto y me voy ahora mismo esto es historia esto es la hostia tío es Boomer Bomber es que me cago en tu puta madre tío brutal qué barbaridad chicos qué barbaridad es que es es una barbaridad es que me apasiona este mundillo es que me apasiona esta monstruidad esto para que más o menos para que no lo sepáis bueno pues dentro de de los Goblins de pues eso de Blood Bowl y demás pueden meter estas armas que son estas totalmente irregularidades que si te pillan te las eliminan vale al fin en cuanto marque alguien un touchdown o alguna historia las que se hayan desplegado se te piran a tomar por culo no puedes meterla porque claro son ilegales pero yo no puedo hablar tanto de Blood Bowl vale bueno si que jugué una mini campañita que estuvimos retransmitiendo aquí también de Blood Bowl que muchos partían la polla donna estuvo por ahí se descojonaba y demás yo hablo de Warhammer vale en sexta edición los fanáticos que son estos locos con la cadena vale estos Goblins nocturnos esta gente literalmente iba drogaba de setas esto no es broma esto es así se les ponía de setas hasta arriba vale y esta peña actuaba de una forma muy guapa vale estos tú los metías como unidad dentro de un regimiento de Goblins nocturnos vale entonces cuando te iban a cargar o cuando había algún enemigo a menos de 15 centímetros los Goblins salían despedidos hacia el enemigo tú en el primer turno decías quiero que vayan a la derecha y quiero atacar hacia allí perfecto atravesaban la línea enemiga y si atravesaban la línea enemiga a lo mejor te hacían 8 dados de 6 5 dados de 6 una barbaridad para Warhammer 5 dados de 6 a fuerza 8 que tuviesen esta gente era un 2 más para herir y era automáticamente sin armadura te mataban vale te mataban pero hay amigo después del segundo turno esa gente iba por libre había unos dados en Warhammer que era el dado de dispersión vale y el dado de pulgadas tú tirabas los dos a la vez y el dado de dispersión era la flecha donde iban y el dado de pulgadas era los centímetros que movían si te pillaba tu unidad o te pillaba unos orcos salvajes unos orcos negros de 400 puntos la unidad y te los mataban tus propios Goblins te jodes sabes te jodes esto era jugar con orcos y Goblins chicos esto era jugar con orcos y Goblins esta peña los tirabas para adelante los Goblins eran suicidas tú a lo mejor una unidad de barbas largas o de martilladores enanos que te habían costado 450 puntos con tu estandarte mágico con tu grupo de mando con tu no sé qué historias eran arrasados por unos Goblins puestos de setas con una bola vale tú decías pero si es que me da igual si mi unidad cuesta 50 puntos de mierda si me da igual que me los mates si yo lo que quiero es tirarte a estos hijos de puta y que te arrasen y luego ya durante la partida veías a los putos Goblins girando alrededor del campo de batalla sin ningún tipo de rumbo sin ningún tipo de conocimiento eran maravillosos esto es igual que la catapulta de lanzagoblins la catapulta de lanzagoblins era literalmente un Goblin con unos alerones aquí con un tal y le tiraban con una catapulta lanzabas al Goblin vale y tú te tienes que tirar el lado de dispersión para si caía en el sitio o se dispersaba por el aire y se reventaba contra el suelo o se reventaba contra tu otra unidad esto eran orcos y Goblins chicos esto eran orcos y Goblins con estos que han pasado de Blood Ball Huffin pasaba lo mismo el lanzabombas tú una regla que tienen es que tú puedes lanzar la bomba a modo de balón a engañar al otro tú se lo puedes tirar a un receptor enemigo para que coja el balón pero ese pavo te puede lanzar la bomba o tú se la puedes te puede salir mal y se la puedes lanzar a un contrario a uno tuyo y te revienta la bomba bueno bueno es un espectáculo es un espectáculo de verdad que que jugar con orcos y Goblins tío es de las experiencias mira yo se lo dije se lo dije a Elvira si es arroyo competitivo no si es arroyo pasarlo bien en una partida y coño y hacer tus cosas que es un ejército guapo que tiene una magia muy guapa que tiene unas reglas muy muy guapas muy interesantes todos los orcos tienen resistencia 4 y tal pero es que es tan gratificante decir voy a mover a mi unidad que me ha costado 400 puntos del ejército animosidad un 1 se están pegando entre ellos bueno pues muy bien vas a tomar por culo ¿sabes? a tomar por culo bueno venga pues tiro catapulta lanza Goblins te sale mal se están pegando las dotaciones el Goblins se ha despedido y se parte el cuello no puedo volver a usarlo durante toda la partida mira grande jaje grande jaje nada tiempo nada lo tenéis lo tenéis en pantalla tíos catapulta lanza Goblins tíos esto es la máquina de guerra que tenían esta gente y es lo que veis literalmente una catapulta lanzaban a un Menda con un parapente y era destructiva como la UGMAS que es que la broma la broma es que si te pillaban con una cosa de estas te jodían una unidad y los fanáticos si te pillaban una unidad de martilladores te jodían una unidad de martilladores o de barbarlargas tío es que te la jodían unos pavos que cuestan literalmente 50 puntos de mierda costaban 50 puntos de mierda meter a un fanático de estos tío yo lo lanzo muchísimo claro y mi hermano contra los caballeros del Grial caballeros del Grial con pabellón de la dama con por desandarte mágico no sé qué 450 puntos de unidad un goblin de 50 te arraso la unidad a tomar por culo ya está ala fuera fuera de aquí fuera tus caballeros a tomar por culo no pero tienes un goblin por ahí rondando pero y qué pero y qué si no hay nada en mi ejército que valga ni la mitad ni la mitad ni la mitad efectivamente efectivamente no hay más no hay más parece una máquina de tortura se le ve sufrir pues bueno es su objetivo en la vida los goblin es su objetivo en la vida ya está no hay más mueren cumpliendo su objetivo no hay más voy a voy a intentar enseñar los garrapatos porque no les hemos dedicado la suficiente atención bueno y los garrapatos es que la otra hay miniaturas hay miniaturas nuevas que molan un montón voy a poner un un paquete bueno de miniaturas los pastores de rapatos simplemente con que ponga a los pastores de garrapatos vienen dos aquí voy a intentar buscar ahora los de la familia ya está con eso con esos valen ¿sabes? con esos valen pero eran increíbles tal vez eran unas bestias que criaban los goblin y tal a base de setas y a base de movidas y a base de goblins porque se comen entre ellos y básicamente era como una máquina como la salamandra de los orcos uy de los orcos de los hombres lagartos ¿vale? una notación era un bicho con notación me imagino que sí pero estas son las minis nuevas ¿vale? pero es que los garrapatos me parecen geniales es que mira que jodida maravilla y eso que son de los actuales se exige sección especial de garrapatos dice dona pues ahí los tienes dona mira estos son los nuevos nuevos ¿vale? estos son los nuevos el pastor de garrapatos este músico y el pastor es como la animosidad simplemente lo que te hacen es porque estos por lo menos en sexta no han de ser una máquina de guerra entonces si te salía un fallo y tenías un pastor de garrapato te hacía como repetir la tirada o como que la tirada era por encima de lo que había sacado un uno o un dos era literalmente un garrapato se come uno de los goblin tres y cuatro los garrapatos no se quieren mover cinco y seis el garrapato carga o no sé qué movida ¿vale? me lo invento o con el pastor de garrapatos podías elegir entre esta tabla de disformidad por así decirlo ¿no? pero eran muy guapos era hostia la gaita seta me fascina claro, claro claro, claro estos son literalmente los nuevos nuevos ¿no? estos son bueno pero en la redonda son los nuevos los más recientes pero molaban molaban muchísimo molaban un montón les digo que el ejército de orcos y goblins tío es un ejército para divertirte para ir a ganar porque ya habéis visto que yo con los goblins los he ganado y con competitivos son un montón competitivos son pero es una locura efectivamente es una puta locura es como llevar scabens los scabens son una puta locura también que si todo tiene peligro de que te explote de que todo tiene peligro de de ¿sabes? mirad el músico antiguo de plomo de los garrapatos tío este pastorcillo que va con su y se ve un poquito como el culo pero bueno que no sé si este es el que el que tiene la nariz vendada la nariz vendada porque se ha pillado con los platillos y si hombre por supuestísimo por supuestísimo esto a Donna le va a gustar esta miniatura a Donna tiene vendada la nariz como que se ha pillado con los platillos ¿sabes? porque como tiene la nariz muy picuda este es el gaitero tradicional el de Juan Díaz hechizo número 3 feliz batilante este es el que bueno tío que bueno que bueno este este a Donna también le va a hacer mucha gracia este pastor lleva un snodling atado en la punta de la lanza tiene un es el el que trincha el palo ¿vale? pero tiene un snorling que es una raza de pues una menos que un goblin ¿sabes? no viene los snorlings pues lo tiene ahí atado a en plan a la punta ¿sabes? por si pasa algo que le muerda tío yo recuerdo que había unas unidad especial o unas tropas especiales para meter dentro las unidades de goblins nocturnos quedan los goblins con redes y garrotes y que hacían restarte ataques y pegarte de garrotazos pues eran señores tan graciosos como este con un garrote con pincho el arma definitiva y el de las redes se me había olvidado tío casi nunca lo metía mi hermano mi hermano me había metido a fanáticos y es verdad es verdad lo de las redes tío es verdad es que literalmente mis primos pequeños esta gente mira 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 que bueno que bueno tío de juan díaz también es de la época de sexta nuestra que bueno tío pero es que también tengo de los más antiguos porque todo esto se juega en chamán fermín hostia chamán fermín cuidado eh cuidado chamán fermín eh mira mira la red de plomo que esto pesa un quintal y es bastante más grande que el goblin que la lleva son pequeñismo claro 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 que bueno tío que bueno que bueno que bueno impresionante 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 tío impresionante yo muy aconsejable los orcos y goblin de verdad que yo los aconsejo para jugarlo para divertirse bueno metal bombs y el vida y demás están en proceso ehauser gente del canal el mío de pintura estaban empezando a hacer ejércitos y tal y yo los orcos y los goblin se los aconsejo encarecidamente tío de verdad porque son muy disfrutables tío y sabes que pasa que encima de orcos y goblin se han sacado tantos STL que se te va la olla puedes conseguir STL parecidos en muchísimos lados sabes el garrapato el saltarín garrapato saltarín de los normales estos ya son de los de Juan Díaz de la época y como podéis ver son plomo plomo en el plomo si 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 es esto tío nosotros bueno disfrutamos mucho disfrutamos mucho de estas movidas de Hacin sacando ahí las miniaturas de plomo como un cara de niño pequeño sabes cara de niño pequeño es lo que hay tío es lo que hay es lo que hay yo con el gringor este que os tenía aquí preparados dije guau es que es brutal es brutal es brutal es brutal tío muy muy guay muy guay que de cositas que de cositas que viejos somos y que bonito era todo cago en la leche bueno volverán 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 algunos tiempos tengo 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 mucha fe en old warhammer de verdad tengo mucha mucha fe mucha fe otra cosa es que nos salga rana pero fe tengo la verdad ojalá a ver a ver que tal a ver que tal en fin señoras señores querido muchísimas gracias por haber estado por aquí viendo nuestra nuestra disertación acerca de los pieles verdes muchas gracias tío por volver a dejarte secuestrar una vez más nada las que hagan falta ya sabes que para estas movidas tío las que hagan falta Huffin yo yo ya te digo que vamos es cuestión de tiempo que tendremos que hacer algo de alguna partida o algo en físico Huffin la gente lo está pidiendo una partidita una partidita tío yo que sé tío no sé grande la tiene altoselfos por ahí yo que sé no sé algo algo tiene que pasar tío tiene que pasar tenemos que tenemos que enganchar a toda esta peña tío a los pocos que que estéis dudando tenéis que engancharos tío esta movida es un hobby súper bonito y se puede hablar y miramos a ver si podemos intentar grabarla o emitirla grabada casi mejor ¿no? sí, sí grabar para emitir en directo no porque puede gastar 25 horas una calentada esto me rompo el cuello también una partidita tío yo que sé ¿sabes? mil puntitos o mil quinientos mil puntitos frisquitos sí algo tres héroes es que sin comandante ¿sabes? dos mil puntos no tres héroes tío tres héroes tal alguna ¿sabes? me estás picando cabrón yo os lo dejo caer tío a ver yo me estoy montando aquí mi ejército por algo tío no sé hace como 15 años que no juego una partida de Warhammer cabrón bueno tío por eso están los libros te debo hacer los libros por ahí ay 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 no pero pillatelo a Donna que son más graciosos que es lo más gracioso los garrapatos para pintarlos tía son simpaticísimos son simpaticísimos Donna te van a encantar si te los pillas te van a encantar pero que bueno tío que eso que muchas gracias que ya sabes que estas charlas a mí yo siempre soy el pesado pero yo lo único que puedo hacer yo no tengo ni puta idea de nada en realidad pero yo lo único que puedo hacer es transmitiros la ilusión con la que empecé estas movidas la ilusión por el todo este mundillo el lore el investigar el hostia si este personaje que nombran a ver si hay algún lore alguna historia y tal y encima tú que me traes cosas de viejismo de viejismo viejismo a tope y digo hostia pero que este personaje esto es increíble tíos de verdad que es lo que hay yo tengo mucho para pintar y no tengo tiempo normal él literalmente es la base de este hobby el tener más cosas sin pintar que pintar la verdad la marea gris es lo que hay es el meme pero es así pero es así tal cual que eso que encantado para la próxima cuando tú digas sin hacer spoiler pero habrá la próxima habrá la próxima habrá la próxima sí sí cositas solo vamos a decir que son cositas oscuras cositas oscuras ahí hay cada uno oye hay cada uno cuidado pues muchas gracias por venir y muchas gracias chat vámonos a ver a Beatriz que está haciendo cositas en su canal nuestra querida alia de chain montamos la raid está jugando en el magic arena ojito también otro buen vicio para echarle dineros otro buen vicio sí cartones digitales creo que iba a sacar estaba abriendo sobres también o alguna historia de los señores anillos le le he leído en el twitter o alguna vaina o sea cuidado chicos vámonos chavales salvo adiós engancharos a la magia también si ya por vicios a tomar por culo coño gracias